La guerrera, así ha bautizado Barranca Bermeja a una de sus hijas predilectas, a Yanit Rueda Navarro. A ella, quien ha sido directora de Enlaces Noticias en repetidas oportunidades, hoy Enlaces Noticias la visita para preguntarle y conocer de su vida voz que fue lo que le pasó. El 10 de enero me practican una cirugía, una cirugía de vesícula. Quiero aclarar aquí que fue una cirugía de vesícula y no una cirugía estética, como he escuchado que han dicho, no me hice ninguna lipo. Era una cirugía de vesícula que demoraba una hora y me dijeron que a las 3 horas estaba en mi casa. Por cosas médicas, terminé con un edema cerebral que me mantuvo 4 días en coma inducido. No despertar una vez realizada la cirugía calificada como ambulatoria, comenzó la historia de la que la ciudad y los ciudadanos de distintos lugares, allén de fronteras locales, se sorprendieron. La guerrera Yanit estaba en una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Son 4 días que yo no recuerdo nada. Mi familia dice que yo estaba entubada en una unidad de cuidados intensivos y que los médicos decían que tocaba esperar a ver cómo evolucionaba. La pregunta es obligatoria. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué dicen los galenos? No tenemos una explicación todavía como escrita por parte de la clínica. El día antes de salir de la clínica, después de pedir explicaciones, lo que dijo el que dirige la UCI y el director del hospital, es que parece ser que una partícula de CO2 se transportó hasta el cerebro y este émbolo, así le llaman, causa el edema cerebral. Fue lo que nos dijeron ahí. Sin embargo, ya pedimos la documentación, la solicitamos a la clínica y una explicación formal, porque la calidad de vida de una persona cambia de un momento a otro. El hecho de haber sufrido un edema cerebral sin causar daño alguno a su cerebro sorprende a los neurólogos y es allí donde surgen las palabras de milagro de vida para resumir lo que le pasó. Milagrosamente no. Ayer estuvimos buscando un concepto diferente con una neuróloga en Bucaramanga y precisamente ella me dice que queda impresionada, después de observar un examen que me habían hecho en la cabeza, dice que queda impresionada, que mi cerebro está intacto, que no tiene ninguna lesión y me impresiona algo aún más que me dice Dios le dio una nueva oportunidad para vivir. De cómo fue ese momento en que su padre le enseñó a caminar de nuevo, danzó con ella. El infinito amor demostrado por César, su compañero de viaje en esta vida y el cariño de sus hijos, lo resume así nuestra guerrera. Lo que pasa es que el médico llega a la habitación y al ver mis movimientos que se mantenían todo el tiempo, el neurólogo dice difícilmente ella va a caminar, o sea, esos movimientos se van a calmar en uno o dos meses para que ella pueda caminar. Entonces yo digo, o sea, yo un día que me levanté que no quería ver a nadie al rato dije, no, o sea, esto no me puede ganar. Entonces empecé a orar y empecé a practicar con mis manos, a comer y todo esto. Al tercer día logré levantarme y es cuando yo le digo a mis papás que estaban en la habitación, yo voy a caminar. Entonces mi papá, que nunca me dijo que no, me dijo, yo le ayudo, mija. Y él me coge las manos y atrás va una fisioterapeuta y empezamos a dar los primeros pasos así como cuando él me enseñó de niña. Y esos fueron los primeros pasos que yo di ahí. Desde ahí empecé a darme cuenta que yo podía. Entonces al otro día le dije, ¿bailamos? Y él me dijo, claro que bailamos. Y empezamos a bailar. Y así fue como se volvió viral el tema de los videos bailando. También agradece a Víctor Reyes, su rey amigo, y a sus compañeros la visita del pasado fin de semana. Me habían dicho, no, vienen los compañeros de enlace. Y pensaba que venían algunos, pero no me imaginé que llegaran todos y menos con Víctor. Víctor me escribió cuando estaba en la clínica, me dijo, apenas salga, le llevo una serenata. Yo le dije, bueno, me la debe. Pero son comentarios que uno se hace y ya. Ha sido increíble, él ha sido mi bastón, él ha sido mis ojos en la noche, no dormía por cuidarme el sueño. Él ha sido todo en este proceso. Sin él yo creo que no estuviera como estoy ahora. Finalmente, la guerrera hija del sol deja desde su experiencia de vida este mensaje. Mi mensaje para todos es que nosotros podemos tener planeado el mundo, planeada la vida, pero no es nuestra vida y nuestros planes no son nuestros. Es lo que Dios decida sobre nosotros. Siempre le he dado gracias a Dios por lo que tengo, pero ahora entendí que es en su tiempo y no en el mío. Esto me ha llevado a tener un plano más espiritual, pero también a estar más aterrizada en las cosas que quiero y en las cosas que puedo tener. Con un fuerte abrazo, que es el abrazo de todos los que apreciamos y la queremos a la jefe Yanid, cerramos esta entrevista llena de los afectos del mundo entero. Gracias. Gracias. Gracias.